¿Quién puede iniciar su mañana sin una taza de café? El café es una de las bebidas predilectas de las personas de todo el mundo. Diariamente se beben entre 1,600 y 2,000 millones de tazas en el planeta. Se toma negro, con leche, con chocolate, con licor, con o sin azúcar, caliente, frío y de mil formas más. El café contiene una gran cantidad de nutrientes y es una gran fuente de antioxidantes. Mejora la actividad cerebral, la concentración, la memoria, el ánimo y los niveles de energía. También mejora el rendimiento físico, ayuda a quemar grasas y a prevenir enfermedades como la diabetes, depresión y ciertos tipos de cáncer. No obstante, los excesos no son buenos y su consumo debe ser moderado. ¿Y tú, cómo tomas tu café? Gracias.